Muy buenos días amigos que están pendientes de la información transmitida a través de ATV Noticias. Esta vez me encuentro en el colegio, en el complejo educativo profesor Martín Romero Monterrosa Rodríguez, conocido como la Escuela Guatemala, para llevarle detalles de la información generada con respecto a las votaciones hasta esta hora del día. Bueno, me encuentro con Guadalupe García, quien nos va a comentar un poco sobre la decisión de ella con respecto a emitir al sufragio. Coménteme, Guadalupe, ¿qué aspectos usted ha evaluado para poder emitir el sufragio para el candidato ideal de su gusto? Pues fíjese que en este momento yo vine a votar, desde que cumplí los 18 años siempre he votado, porque es muy importante el ser ciudadano uno, o sea que tenemos que ser ciudadano. Y sí, yo siempre he gustado votar por el que uno crea que es conveniente. ¿Desde qué hora se hizo presente? Ah, ahorita acabo de venir. ¿Y qué es lo que usted espera del candidato por el cual ha votado para el próximo año? Pues que cumpla con lo que prometen. A veces no exactamente, porque cada quien dice esto y esto, pero a veces no, pero más o menos. Por ejemplo, el gobierno que hasta ahorita cumplió con lo que prometió y sigamos que sigue adelante. ¿Qué temas considera usted importante en los que se debería de enfocar es la persona que quede en nuestro gobierno? Por ahorita la delincuencia es muy... se ve por todos lados. Y a ver, a ver qué dice Dios. ¿De dónde nos visita usted? Aquí de Santa Ana. Muchísimas gracias. Así es amigos, esa es la información que tenemos hasta el momento. Las personas ya se están haciendo presentes a votar. Podemos observar una bastante afluencia de las personas que se han hecho presentes. No sé si el camarógrafo nos puede hacer un paneo hasta esta hora. Ahí podemos notar la presencia de muchas personas que se han hecho presentes de diferentes lugares, como Guadalupe que de acá cerca a ella. Y asimismo han venido personas de diferentes lugares a hacerse presentes hasta este centro de votación. Ahí podremos observar la presencia. También informarles que se ha hecho presente personal de la Procuraduría para poder hacer... poder andar vigilando que no ocurra ningún percance. Bueno, esta es la información que tenemos hasta el momento. Regreso con ustedes a los estudios.